Ha sido una experiencia increíble, con mucho intercambio cultural de todos los jóvenes ciudadanos de España. Si tuviera que definir este campus en dos palabras, sería compañerismo y oportunidades. Por todo, el buen, buen, buen proyecto, lo que mola o llora. Hemos hecho muchas actividades, he conocido gente de toda España y la verdad que está muy bien compartir un poco tus ideales políticos. La primera vez que vengo me está gustando mucho porque estoy conociendo gente muy maja. A los que no hayáis venido nunca, os recomiendo que lo hagáis. Da igual si es el campus de verano o el campus de invierno. A los que ya conocéis la experiencia, que la volváis a repetir porque ya os digo, cada una de ellas es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!